Pues ya estás, vamos a grabar, vamos a grabar... Eh, Mario, lávate los moquillos, los moquillos, mira, mira... Eh, le escondió los ojos, mira, ahora solo me ve... Se ha quedado a Visco, se está quedando a Visco... Estoy consiguiendo que se quede a Visco, mira... Ahora se parece a Luigi... Hola, muy buenas, bienvenidos a Mark y Luigi... Y bienvenidos al episodio número... Número 6... Joder, no, de memoria, que soy un de memoria... El episodio número 6 de Super Mario 64... Y bueno, tras vamos a despertar aquí a Mario antes de meternos... Que se había quedado dormido en el final del último capítulo... Pues bueno, vamos a meternos ahora que lo hemos despertado... Si recordáis, en el último capítulo nos metimos en la zona nueva... En la parte de abajo... En la parte de abajo... ¡Fail! Bien, no podía empezar de otra manera esto... Nos metimos en la parte de abajo, ¿vale? Y hicimos... Pues bueno... Vimos el mundo del desierto e hicimos dos estrellas del mundo del volcán... Pues hoy no vamos a ir... Hombre, un fantasma, un buh, un buh... Vamos con él, nos vamos con él... A ver qué nos enseña... No nos enseñes cosas feas... Que estamos... Ante una serie... Vamos a ver... ¡Eh! ¡Eh! Son trolls... Son fantasmas troll... ¡Maldición! ¿Cómo se entraba al mundo de los fantasmas? No me acuerdo... Vamos a ver... Si nos aclara algo este cartel... No, empecemos, hombre... No empecemos ahí con los bloques... Vamos a ver... ¿Dónde estaban? Estaba por aquí... No sé... No me acuerdo... No me acuerdo... Hombre, hay algo... Algo hay por ahí arriba... No sé... Tiene toda la pinta del mundo de que hay algo... Dejadme saltar, ¿vale? Déjenme saltar... Déjenme saltar... Déjenme saltar... Déjenme saltar, hombre... No... Tiene que haber algo... No me acuerdo dónde... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mundo... Hombre, mira... Soy capaz de meterme en esto... Toma, mira... What the fuck... What the fuck... Oh... Manqueando ahí con estilo... ¿Podéis decirme algo, por favor? O... Vale... Psss... Los bugs son tímidos... Pero se aprovechan... Se apro... Se aprovechan con B... Genios... En fin... Pero se aprovechan... Cuando estás de... Espalda... Anónimo... Vale... No me sorprende que seas anónimo... Vale... Vamos a ver... Pulsa B mientras corres para deslizarte... Para parar pulsa A o B... Anda, mira... ¿Por qué? Eh... ¿Por qué me ha dicho eso de... Mantén pulsado B mientras corres? A ver... Espérate... Lo voy a volver a leer... Porque no... No sé por qué me lo ha dicho... Pulsa B mientras corres para deslizarte... Ah, vale... Será esto... No... No... WTF... Ahí ha salido algo de Skype... Pero no me ha salido... O sea... Es una cosa rara... Vamos a ver... Dejadme... Dejadme leer en paz... Ay... Maldito Skype... ¿Por qué me lo habré dejado abierto? Vale... Vale... Vamos a ver... Vale... Perfecto... Hola... Dejadme en paz... Voy a morir de la forma más absurda posible... Madre mía... Yo me acuerdo... Ay... Un fantasma... Yo me acuerdo que aquí había un mundo... Pero... ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra? ¿Alguien me lo puede recordar? Dios mío... Dios mío... Fail... Joder... Qué bien... Tenía... A ver... ¿Ves? Tenía que haber algo aquí... No sé... No sé... Eh... Nos vamos... Nos vamos a ir de aquí... Luego le preguntaré a la experta... Vamos a ver... Porque es que esto no tiene... Maldito sentido... ¡Pam! ¡Bum! Vamos a... A... A cuatro... A cuatro patas... Porque si no nos hacemos pupita... Jeje... Vamos a ver... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Agua... 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 Vamos a ver... Que no veo... Vale... Vamos a ver... ¿Qué tenemos? Tenemos por aquí... Vale... Vale... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Dónde estoy? ¿Hola? Vamos a ver... Aplasta los pilares... Es una orden... Ah... Vale... 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 Creo que ya sé para qué es esto... Creo que sí que lo sé... ¡Oh! Perfecto... Efectivamente... Ahora veréis que hay cosa más chachi... Nos vamos a ir al jardín... Ya está... He vuelto al exterior... Aquí había una estrella... Una estrella... ¿Verdad? Aquí había una estrella... No sé qué es esto... Me da miedo ir a nadar por ahí... Pero bueno... Aquí había una estrella... O algo... No sé... Aquí hay cosas... Estoy en labor de investigación ahora mismo... ¿Un cano Mario? ¿Un cano Mario? Ah... Pues no... Mira... A ver... Mmm... Joder... Si alguien se sabe en los textos de memoria que me los diga... Por favor... No sé qué es esto... Algo me dice... Algo me dice que me tengo que tirar... Ah... Por las monedas rojas... Vale... Espérate... Que no me dejen nada... Creo que me he dejado algo ya... Vale... Vamos a ir aquí... No sé... Una vida... Una vida... ¿Qué naices? Pero qué pizarrada es esta... Que está lleno de transparencias y bugs raros... En serio... Vamos a ver... Epa... Vale... Alguien... Alguien me puede explicar qué naices es esto... Qué es esto... No tiene malditos... Ah... Vale... Puedo subir... No... No puedo subir... Naices... Qué naices es esto... Por favor... Eh... Vale... Dejadme en paz... Jejeje... Por dios... El fuego como viene... Eh... Eh... Ya no estoy haciendo tanto fail, eh... Vamos a ver qué tenemos aquí... Monedas... No... No tendré la suerte nunca de que sea una estrella... Nunca tendré esa suerte... Vale... Estoy yendo sin... Estoy yendo sin rumbo... No sé lo que estoy haciendo ahora mismo... No, no podían faltar los fails... Desde luego... Eh... What the fuck... Ah... Vale... Vale... Chachi... Chachi... Este vídeo... Me veo yo que va a durar 400.000 millones de años... Sube... Sube... Maldito... Ostras... Pero por qué no subes... Ay... Dios mío... Dios mío... Dios mío... Dios mío... No... Madre mía... Espérate... Espérate... No sé subir... No sé subir... A ver... En serio... En serio... Dejadme subir... En serio... Ya vale... No... No me dejan... En serio... Pero qué me dices... Ja... Ja... Dios mío... Ay... Dios mío... Ay... Dios mío... Que me estoy liando... Que me estoy liando yo... Vamos a ver... Aquí... Si nos deja volver a entrar por el mismo sitio... Sería... Buenísimo... Espérate... Que me voy a meter en un bug yo solo... Ay... Dios mío... Espérate... Que pueda subir por aquí... Pero... Aquí en teoría tendría que poder subir... ¿No? No sé... Esto es más raro... Pero... ¿Por qué? Pero... En serio... Ya... Ya vale... En serio... No... No tiene gracia esto ya... No sé... No tiene gracia esto... No tiene... No tiene gracia... Mario... Sube... Por favor... Ah... Ey... Que me voy a morir... Toma por culo... Ahora vuelvo... Voy a reiniciar el emulador... Ahora me... Ahora me volvéis a tener aquí... Esta... Ha sido la solución... Esta... Abrir el puto emulador de nuevo... Abrir el maldito emulador... De nuevo... Estoy... Muy... Cabreado... Ahora mismo... Estoy... Muy... Pero que muy... Cabreado... Pero mucho... ¿Alguien me puede decir... Como Naices se subía? No... No tiene... Maldito sentido... En principio... Tendrías que poder subir... De la forma normal... Ah... Y mira... Ahora que estamos aquí... Me he acordado de una estrella... Que nos dejamos... La de la jaulita... Que yo digo... Tendría que pesarme... Perdón... Los gases... Los gases... Yo decía... Tendrá que seguirme el Bilbala... Tendría que seguirme el Bilbala... Pues no... Para ver... La absurdidad... Que hay que hacer... La absurdidad estrella que es... Ya está... Tenemos aquí al búho... Tenemos aquí al búho... Esto me pasa... Porque no me traducen el texto correctamente... Eh... Ya... Ahora nos... Ya empezamos... Ya empezamos... Me voy a... Ah... Vale... Hay que impulsar... Mantener pulsado el botón A... Vale... 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 Ahora... Volemos... 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 Podemos... ¿Dónde estás? Aquí... A tomar por saco... ¡Ole! 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 ¡Sin fail! Sin fail ni nada por el estilo... Bueno, sí... Al cogerme en el búho... Pero bueno... Esos no cuentan... Ya está... Esta era tan fácil como hacer esto... ¿En serio? No, es que soy un maldito manco. Dinos algo, Toad. Dinos algo. Bowser ha escondido seis estrellas en cada mundo. Aunque si obtienes 100, obtendrás una más. Por favor, date prisa. En ello estoy, pero es que me salen bugs y cosas raras. No tiene maldito sentido. Vamos a ver qué... ¿Qué coño? A veces si saltas una pared encontrarás un cuadroporte. Un cuadroporte, sí. No dejes de buscar. ¿Me estás diciendo que hay un cuadro aquí? No. No, eres un mentiroso. Eres un maldito mentiroso. Rajoy, que eres un Rajoy. La Virgen. Y ahora sí, voy a quitar el agua, pero porque antes no he guardado, ¿vale? Ah, en serio. Maldita sea, esta es la parte que más rabia me está dando hacer de momento. De momento. No me quiero imaginar cuando llegue al Bowser final. Y por supuesto. Por supuesto que haré la broma de subir las escaleras infinitamente. Por supuesto que lo haré. Eso es un clásico ya de todo Super Mario 64, ¿no? No, eso creo. Eso creo. Es lo que más me gustaba a mí de Super Mario 64. Lo decía mi tía. Tía, ¿me puedes dejar jugar a Super Mario 64 para subir las escaleras infinitas? Y ella me decía, pues claro, claro. Faltaría. Y tanto faltaría más. Vale, vámonos. Oh, fail. Fail. Semi-fail. Vale. Eh, hey. Mira, agua, agua, que se hunde. Se acabó. Vale, eh, aquí estamos. ¿Y aquí hay algo? Eh, sí, me parece que sí. Ah, mira. Esta es la puerta que yo decía. Que no conseguiría llegar nunca. Vale. Malditas cámaras, ¿dónde está la puerta? Aquí, vale. Ay, por favor. Kill me, please. Kill me, please. Con Z, al final. Vale. Yahoo. Ahora sí, nos vamos a cargar al bronco. Maldito bronco. ¿Qué, cómo se llama? Boil the Big Bully. No. Qué bueno. Hot food into... Mira, aquí tenemos... Vale, vamos a ello. Deja de hablar y no decir nada, Mark y Luigi. Inútil. Eres un inútil... De los inútiles más inútiles. Inútiles por haber en el mundo inútil. Y ya empezamos. Out. Mira, muere. Epa. No, que me voy a morir yo. Pam. 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 Maldito. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, ja, ja. Pam. Ah, ja, ja, ja. Maldita sea. Maldita sea. Muere. Para la lava. Para la lava. Dios. Podéis ver que soy un manco en el smash. Oh, oh. Qué muerte más bonita, por favor. Y no sé si en el volcán habrá más cosas, eh. Ala. ¿Yo pa' qué voy a saltar? ¿Qué voy a saltar? Hola, me he quedado enganchado. Ese no es el bronco que me tengo que cargar. Ahora veis cuál es. Aunque ya muchos lo sabréis. O sea, la mayoría de los que veis la serie habéis jugado al juego y lo habéis jugado mucho. Pero, ¿verdad? Vamos a ver. La mayoría, o sea. Seguro que... Bueno. No la mayoría. Todos, creo, eh. Creo que todos los que estáis viendo mi serie habéis jugado al Super Mario 64. Maldito, muérete ya. Hostia, me la has ligado antes. Y ahora vas a morir. Vale, ahora sí. No, ho, 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 ho. Maldición. Vale, vámonos al volcán. Ir muriendo. Ahí, con este helazo. Y ahora vamos a ir al coche. No sin antes coger monedas. Que las necesito. Las necesito porque me estoy viendo que voy a morir. Vale, ya está. Ya estamos completitos de vida. ¡Hasta que me diera eso! ¡Ah! Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo que me iba a pasar algo así. Ya lo sabía yo. Si es que vamos. Es que os tenéis que estar partiendo a la caja. Te iba a decir otra cosa, pero me voy a callar. Dios mío. Me voy a callar porque si hay niños viendo esto, los padres deberían denunciarme y llevarme a entrar a justicia española. ¡Ja, ja! La justicia española que es una mierda. Ah, mira, me estoy curando. Me estoy curando sin hacer nada. ¡Oh, qué bien, ¿no? ¡Qué bien, mira! He recuperado un quesito, eso creo, vamos. Vale, ahí la tenemos. ¡Joder! Me ha pasado lo mismo de la otra vez. Me ha pasado lo mismo de la otra vez. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Mario. En serio. Mete un Luigi en tu vida. En serio. ¡Ay, qué ganitas tengo yo de traeros Mario, Luigi y Superstar Saga! ¡Oh! ¡Qué juegazo! No lo he jugado. Me he jugado los otros tres, pero ese no lo he jugado y os lo voy a traer en exclusiva, porque quiero manquear con vosotros, claro que sí. La primera vez que juego un juego es para manquear, ya lo estáis viendo con Super Mario 64. Con Crash Team Racing no tanto, pero también, ¿eh? En general soy un manco. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mira. ¡Vamos! Llegas, 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 llegas. Epic win. Epic win. Dime que me sirves de algo. Vale. ¡Perfecto! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Oh, Dios! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! Y me voy a morir sin vidas. Me voy a quedar sin vidas otra vez. ¡Oh, je, je! ¡Por favor! Sé que está... No sé si existes, pero si existes... ¡Ayúdame, Superman! ¡No! ¡No! ¡Eso no ha sido culpa mía! ¡Se me ha quedado enganchado el joystick! ¡Madre mía! Esto está... Esto está más usado ya. Se me queda a veces enganchado. Lo prometo, ¿eh? O sea, no ha sido manqueo. Ha sido culpa del mando. Yo soy muy bueno. Sí. Soy muy bueno. Notificación del móvil. ¡Oh, yeah! No podía faltar... ¡Oye! Notificación del móvil. No sé qué será. Espero que no sea... ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas, Mario! ¡Cómprate un Luigi! ¡No! 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 No sé si habréis visto el Balón de Oro. El Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Pues yo es lo contrario. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Maldito Cristiano! ¡Cómo te odio! ¡En serio! Cristiano Ronaldo. Juegas en el club que más odio del mundo. Bueno, después de... Bueno, sí. Y después está el español. Pero bueno. Juegas en el club que más odio del mundo. Y encima ganas el Balón de Oro. Que este año se lo merecía, ¿vale? Pero... Este año se lo llevó a Messi. Este año se lo llevó a Messi. Es decir... Eh... Bueno. Espero que no seáis madridistas. Si no, nos tendrá un poquillo más de manía. No, me da igual. O sea, si sois del Madrid. O sea, yo soy muy respetuoso con los madridistas. Y con los pericos. Menos en los partidos que nos toca jugar... Que le toca al Barça jugar contra ellos. Por fin, ¿ves? Yo es que hablando de fútbol... Me relajo. Me relajo. Y voy no manqueando. Ahora... Mírala. Qué bonita ella. Por fin. Uy, que casi por hablar. Por hablar. Casi, casi, casi. Casi por hablar. Que se me cae el reloj. Se me cae el reloj. Se me cae el reloj. Un momentito. Un momentito. Ahora vuelvo. Vale, ya estoy aquí. Perdonad la interrupción. Pero es que era un mensaje bastante... Bastante importante. Bueno, vamos allá. Hemos conseguido dos estrellas así a lo tonto. No sé cómo. Vale, hemos conseguido la 5 y la 6 y la 3. Y no he conseguido la 1. Bueno, tiene nice en la cosa. No sé si habrá más estrellas en el volcán, ¿eh? Creo que no. Creo que no. O sea, si eran las 5 y las 6... Lo dudo mucho, ¿eh? Pero bueno. Maldito pronco. Déjame en paz, ya, hijo de perra. Ya estoy harto de ti. Me cago en la leche. Me cago en la leche. ¡Ay! 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 ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Ay! Perdón que hable así. Ya sabéis. Ya sabéis. Yo cuando hablo con tacos es que estoy muy cabreado o muy concentrado. En este... ¡Oh! ¡Epic! 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 ¡Ahora me saldrá! ¡Epic asesinato a Bronco! Y me sale una... ¡Hala! ¡Hala! ¡Di que sí! Después de esa muerte tan épica que le había hecho a Bronco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez el Skype! ¡Otra vez el Skype! ¡Jodín! ¡Otra vez el Skype! ¡Y ahora! ¡Mira lo que te digo! ¡Muere! ¡Pero es que me da miedo porque es que no puedo subir luego aquí! ¿Alguien me puede decir si se puede subir desde aquí? O sea... Es que igual no se puede ir y te tienes que suicidar ahogándote, no sé. No tiene sentido. Vale. Y aquí tenemos una moneda roja. No te mueras. No te mueras. Vale. Y aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Vale. Aquí tenemos una vida, creo. Era una vida, ¿verdad? Aquí tenemos una moneda roja. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué cambia la música? Igual había que escoger algo rápido. No sé. No sé. Si aún moriré. Si aún moriré. Si aún moriré. ¡Ay, ay, ay! Prefiero a moneda roja. Prefiero a moneda roja antes que la vida. Aunque vamos a ir a por... Me la juego. Me la juego. A por la vida. A por la vida que nos vamos. Claro que sí. No tendría gracia no arriesgar. Hostia. Hay una gorra nueva y ahora la acabo de ver. Hay un... No sé. ¿Qué gorra es esta? La verde es la metálica. Estoy seguro. La roja es la alada. ¿Y cuál es la azul? ¿Cuál es la azul? Expertos del Mario 64, contesten, por favor. Es una cuestión de vida o muerte. Mientras me disparan podobús aquí. Bueno, no son podobús. Son llamas a secas. Vale. Bien. Dejad de dispararme llamas, cabrones. O la que hace. Vale, ya está. Ya está. Ya pasó. Ya pasó, Marquiluigi. Ya pasó. Bueno. Marquiluigi o Mar, como prefiráis llamarme. O sea, a mí me da igual. Mientras no me llaméis... Maldito capullo. Como... O sea, si no es con cariño, no me podéis llamar maldito capullo, ¿vale? O sea, es una cosa que... Que tenéis que tener muy clara. O sea, yo... A la gente que le tengo aprecio, pues vale. Si llámame capullo, no me importa. O sea... Hay confianza. Ojo. Qué buena. Qué buena. Pero... No sé si me he dejado alguna. Creo que sí. Creo que me he dejado algo. Oh, el gran interruptor azul. El gran interruptor azul. Claro que sí. Vamos a ver. Para qué sirves. Pulsaste el interruptor de la gorra... Oh, la gorra transparente. La gorra transparente hace desaparecer a Mario. Ahora las encontrarás en bloques azules. Vale. ¿Quieres guardar? Sí, por favor. Y haz tu moneda roja. Mira. Perfecto. Perfecto. Ole yo. Ole yo. En serio. Vale. Ya sé para qué sirve la gorra esta instrucción. La invisible. Ya no hace falta que me respondáis, ¿vale? Ya está bastante claro cuál es la estrella que me tocaba. La gorra que me faltaba, mejor dicho. Era esta. Era esta. La transparente. Eso sí. Me tenéis que confirmar. Aquí hay 100 estrellas. Hay 100 estrellas. Sí. Aquí hay que coger las 100 monedas para conseguir estrella. Oh, oh. Pero, ¿a qué se debe que me haya cambiado el salto? Hola. ¿Por qué me hace un salto así? No tiene puto sentido, ¿vale? Vamos a ir por la puerta esta más oxidada que la de la puerta de mi casa. O sea, la puerta de mi casa no está oxidada, pero era por decir algo. Lo que pasa es que... En fin. He perdido... No tiene... Me he liado. Mark y Luigi se ha liado. Mark y Luigi necesita un terapeuta. Por favor, llame al número de la pulsera. Que no, que ese es el del loquero. Tenéis que llamar al número que tengo tatuado en la espalda. No. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo es Mark y Luigi? ¿Cómo es Mark y Luigi? Es más tonto que una piedra. Pero a la vez te hará reír más. ¿Ves? Casi me caigo. Te hará reír un montón. ¡Bronco! Oh, con qué estirazo. Toma, muere. Muere, muere. Mira. Este soy yo luchando en Smash. Este soy yo luchando en Smash. Y esta es la gente que juega contra mí, en Smash. El que me tira es el que me gana siempre. Ay, muérete ya. Maldito perro. Vale, necesito la moneda azul del ojo. Vale, ven aquí. Ojo. Hola, ojo. Te voy a llamar ojo a partir de ahora. Ojo. ¿Tiene nombre este ojo? ¿Tiene nombre? O sea, no me acuerdo. A la jaula. A la garyola. A la garyola. Para el que no lo sepa, en catalán garyola es cárcel. Es jaula, así que... A la garyola que nos vamos todos. Ay, pensaba que se me iba. Vale. Morir, putos broncos. Maldito... Joder. Pero... ¿Alguien me puede explicar por qué soy tan malo pegándole a la gente? Es que soy un buenazo. Soy un buenazo. Por eso no sé pegarle a la gente. Déjame... Deja de matar... Deja de empujarme, hijo de puta. Deja de empujarme ya. Ahí estamos. Pero no, no te vayas para la lava, que no te puedo coger. Vale. Vamos. Vamos. Vale, soy idiota. Queda confirmado, ¿vale? Vale, corre. Corre, corre, corre. Mira, ahí está. El gran bronco. Este es peor. Este es más hijo de puta. Este es más hijo de puta. Toma, y te has ido tú solo. Por gilipollas. Vale. Ah, vale. Ya decía yo. No me va a salir nada ahora para ir. Ay, 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 ay. Que se caen. ¡Ah! Casi, casi. Casi veis el querido fail del vídeo. Casi. Casi. Lo estabais deseando, ¿eh, cabritos? Ay, ¿cómo sois? ¿Cómo sois? Por favor. Es que sois mala gente. Os raíz de mí porque hago fails. No, no, eso no se hace. Os lo tendré en cuenta. Os lo tendré en cuenta para cuando comenten vuestros vídeos, cabritos. Porque sé que los que me veis subís vídeos. Vamos a ver. Las cavernas. Aquí me han dicho que está el interruptor de la gorra. O eso creo. Vamos, o sea. Soy idiota y no sé leer. Vamos a ver. Vale. Mario, por favor. Ahí estás. No, pero... Lee, lee, lee. Ay, Dios mío. Ahora me estoy girando, ¿vale? Me estoy girando en señal de protesta indignado. La música de las cavernas mola. Trucos básicos 3. Pulsa Z para agacharte. O Z en el aire para hacer el salto bomba. Vale. No vamos a hacer ese salto. Si te agachas y pulsas A, harás un salto mortal hacia atrás. ¿Te has enterado ya? No. No me he enterado. Sí. Vale. Eso es. Y ahí estamos. Ahí llegamos. Perfecto. No sé qué habrá por aquí. Malditas cavernas, cómo os odio. Cómo os odio. Malditas. Las músicas molan. Habéis visto, ¿no? Se ha caído en un bug. Ese bicho. Ese bicho raro, feo, asqueroso. Lee, coño. Agujero negro. Agujero, sí. Con D. Agujero negro. Derecha. Elevador, trabajo, laberinto, pestilente. Me gusta cómo suena pestilente. Izquierda. Lago subterráneo. Vale. Lago subterráneo puede que es donde esté el interruptor. ¿Puede ser? Vale. No sé. Aquí me va a tocar explorar como un cabrón. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Que nos chafan. ¡Aaah! ¡Maldición! ¡Malditas bolas! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Ya sé cuál va a ser la próxima serie que haré. Sí, estoy div... ¡Oh, mira! Una estrella. ¡Qué bonita! ¡Oh! Madre mía. Orgásmico ha sido verla. Pero no llego. Abajo, lago subterráneo. Izquierda, agujero negro. Agujero negro. Me gusta. Vale. ¿Aquí hay algo? ¿Monedas? ¿Aparte de monedas hay algo? ¿En este interruptor? Dime que sí. Dime que hay algo. ¡Oh, una vida! Pensaba... ¡Por un segundo! Pensaba que era una estrella. No tendré tanta suerte. ¡Oh, sí! Bien. Vale. Cámara. Hola. Este juego está lleno de bugs. Me voy a bajar la versión original a este paso. ¿Vale? Sí, bien. Veo que aquí va a hacer falta la gorra metálica. ¡Maldición! Vale. Nos vamos. Nos vamos. Pero ¿por qué? ¡Ah! ¡Maldición! No voy a poder hacer nada aquí. ¡Ah! Mira, Plessy. ¡Hola, Plessy! ¿Cómo te llamabas tú? ¿Nessy? ¿Plessy? ¿Ness? ¿Monstruo del lago Ness? ¿Hola? ¿Te llamabas hola? Ah, sí. Vale. Aquí había que hacer algo. ¿Ves? Me estoy moviendo. Sí, me dijeron que era aquí, en este Plessy, ¿vale? Plessy. Es que le llamo Plessy porque he jugado en Mario 13 World hace poco. ¡Maldición! ¡Maldición! Sube. Vamos a subir. Vale. Hay que ir a esa puerta, me parece a mí. Pero lo veremos en el próximo vídeo. ¡Jejeje! ¡Sí! Una estrella. Toma. Soy Ming West in the Cavern. No os preocupéis. En el próximo vídeo... ¿Tienes tres estrellas? Vete por Bowser. ¡Felicidades! ¿Será esta la definitiva? No. No. Texto en blanco. ¿Tú qué crees? Inútiles. Que sois unos inútiles. Eso es lo que creo. Ey, bueno, gente. Me voy a despedir desde el... Fail. Mira. No, no. Iba a decir... Bueno, podría buscarlo. Sí, de hecho voy a buscarlo. Mira. Vamos a buscar el interruptor de la gorra verde. Vamos a buscarlo. De la gorra verde no. El interruptor verde para la gorra metálica. Muere. O sea, paso de ti. Tiene que estar por ahí. En esas puertas. Estoy seguro, ¿eh? Pero estoy totalmente seguro. Me lo dijeron... Me lo dijeron ayer. ¡Oju! Fail. Para variar. Pues mira. He pensado que iba a salir en el próximo vídeo, pero... Las ganas de tener la gorra metálica me pueden. Vámonos. Vale. Adiós. A la mierda. Me he tirado yo porque quería, ¿vale? No soy tan... No soy tan puto inútil para tirarme yo solo en eso. Espera. ¡Esto es tan puto whoops! ¡Oh, no! Vale. Eso es lo que quería hacer. Vale. Plessi. Plessi. ¡Gracias! ¿Cómo se llama? Plessi. Nessi. Ness. Creo que se llamaba Nessi. Pero no me acuerdo. Mira. ¿Estaréis satisfechos hoy con el vídeo, cabritos? con lo largo que está quedando. ¡Oh, Dios! Es que encima voy a tener que hacer una de cortes en este vídeo. Ya verás tú, ahora cuando vea los minutos que ha durado... Vale, pero vete recto, por favor. Vale, allá... Tú sigues recto, sigues recto, sigues recto. Ahí estamos. ¡Oh, mira! ¡Jejeje! ¡Qué bonito! Vale, creo... Vale. ¡No te muevas! Sabía que me ibas a fallar. Sabía que iba a fallarme mi manqueo. Maldita sea. ¡No, no, no! No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡No, no, 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 no! ¡Eaah! Ven aquí, de espaldas. ¡Gírate, gírate! ¡Maldito bicho raro, feo, asqueroso! No, es broma. Blazing mola. ¡Deja de dar vueltas, puto bicho! ¡Deja de dar vueltas, mamón! Vale, para allá que nos vamos Vamos, para allá, para allá, para allá Para la izquierda, vale He aprendido a manejarlo Vale, vamos Ahí que nos... El epic win Epic win, epic win Eso es un epic win Un epic win Epic wins ¡Maldición! Maldición Mira, me acabes de ver como me pongo Cuando juego al Mario Car 8 Y me tiran 80 millones de cosas a la vez Vale O sea, pero no es exagerado, eh O sea Vamos a ver Plessy Nessy, como te llames Vale Ahora Mario Por favor Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí El interruptor O aquí hay una estrella No sé No sé Como sea una estrella Lo que hay Mira No, efectivamente Nos vamos Mundocepción Ahí estamos Morid, hijos de puta Morid Por fin Mario Metálico Mario Metálico Como te quiero Vale No, he acabado Mira Mira, voy a matar a alguien yo Porque soy subnormal Retrasado Gilipollas Llámadme como queráis Manco Llámadme como queráis Tiene nombres mil Tiene nombres mil Mark y Luigi Cambiamos la canción Me voy a callar Vale Pues me voy a despedir Desde aquí Cabreadísimo Cabreadísimo En el próximo vídeo Lo primero que voy a hacer Va a ser meterme en las cavernas Para conseguir la gorra metálica Vale Lo siento por no haberos lo podido traer ahora Pero es que de verdad Soy demasiado manco Demasiado manco Y perdón si se me viene muy fuerte Pero es que me estoy poniendo Justo delante del micro Estoy a punto de comérmelo Ahí Mira, aquí está Ay, qué sonido más desagradable Por favor Y bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Repletito de fails Como siempre Y ya sabéis En los comentarios Por favor Respondedme a mis dudas De manco Que no ha jugado Solo ha jugado una vez en su vida Este juego En la DS Y que aquí tiene bugs Podéis comprobarlo vosotros mismos Mira No puedo subir Decidme si esto es normal Porque me estoy No tiene sentido Ay En fin Bueno gente Eso Espero que os haya gustado Si es así Dadle me gusta A favoritos Compartidlo por todas las redes sociales Seguidme por Twitter Que ahí estaréis bien informados De lo que voy a hacer Y de lo que no De lo que no No Pero de lo que sí Sí Bueno Concepción rara Vale Y bueno Eso Muchísimas gracias Gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Deu Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo